Hey moda a todos, soy yo, siempre dejen un nuevo video de Geometry Dash 2.0 y estoy con... Alo Domi, así que vamos a empezar con el Geometry Dash Dominator el nuevo nivel de la actualización y entonces ya pasamos al Practic Mode la verdad es posiblemente imposible de alumnos ni hablemos pero 34% no más y 100% de Practic Mode nos costó como 25 intentos, así que vamos a intentarlo hay una parte que nos cuesta un juego, así que vamos a ver como nos va el Geometry Dash Dominator o Geometry Dash 2.0, ahí se nos la guio es el 1, osea tenemos todos los niveles que ganamos antes del 1 solo con una actualización de 2 niveles más así que no sirve pero bueno, vamos pero bueno, vamos sí, estuvieron 2 niveles de arriba no estuvieron aquí la verdad mía, puede una manera que... ya les sentamos acá, pero... a ver... esta es una parte que nos cuesta un solito que se va a hacer la uña que se va a hacer la uña ¿no es la más difícil? la verdad mía es una parte que es súper difícil saca, saca en la brita yo me voy a cortar a ver si también se puede concentrar porque la dictación de la mano ahora tenemos que estar con el lugar voy a subir este yela donde pasábamos a ver este yela donde pasábamos no sé por qué no sé, no como que en otra vez hemos tomado en otra vez y hemos tomado en otra vez y hemos tomado en otra vez ¿por qué le digo GeometryCraft? GeometryDash no sé no sé a caer, 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 caer ¿por qué? ¿por qué no salta? ahí es la pregunta que nos hacemos hasta ahí llegamos ese es el 34% otra vez que me cayó a ver a ver, vale bueno uy no a ver vamos a ir hasta los 25 intentos y ya lo dejamos de nuevo bien después de acá le mostramos los cálizos para tener mierda eso es sencillo solo que ahora es como es de ahora nada clara, clara, clara para tener para tener para tener ¡Suscríbete al canal! 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 y lo dejamos porque no damos más lo veremos otro día bueno, Tommy no da más pero no será que ir así que a ver, vamos y ahora hay que ahora nos lo pasemos a la primera en el Practic Mode a ver a ver es como vamos a hablar a ver, vamos hasta acá más o menos pero acá hay que perfeccionarnos a ver es como vamos a ver, no son el robot entonces hay que perfeccionarnos a ver bien, hasta acá se vamos solo que no sé como hay encuestas porque es muy como de muchísimo es fácil hasta ahora miren, esta es la parte más complicada que puedan haber visto miren esto es imposible bueno, hasta ahí nosotros no lo sabemos o sea, acá es esa parte donde se usan acá es muy complicado bien, bien 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 acá se termina, este es a lo último pero acá no estaba la cosita esa que teníamos que abrir con la puerta y acá para activar como esto es una barra que nos conduzca hasta ahí, es imposible esa parte pero bueno esto, 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 esto no cuesta pero todavía hay una parte que cuesta también un poco que es al final hay que perfeccionarnos a la cosita al tiempo indicado hay que perfeccionar al tiempo indicado y ganamos espera, te doy porque no te estás escuchando como Jimmy aquí no me pase esto bueno, nivel visto en el siguiente video que va a ser sí o sí seguro que nos pasemos el yo me trigo el dominator vamos a hacer lo que es prantic mode porque no me imagino lo que será pero bueno acá lo vamos a dejar espero que les haya gustado no olviden dar su like comentar y compartir el video con sus amigos y sus familiares y otra gente conocida y en las redes sociales en todos lugares y suscríbanse al canal adiós